33 niños y niñas elegidos, cada diputado nos presentamos a la escuela donde fue elegido el niño en nuestro distrito con el caso de los plurinominales donde en algunas partes del estado es decirles que se han llevado a cabo ya los foros que corresponden a los distritos de Chihuahua se están llevando a cabo esta semana los que son fuera de la capital y de la ciudad Juárez en mi Uruachi que estuvo la diputada Rosa Ibaray, en Bocona donde estuvo la diputada Omar Rosa Núñez y la diputada Álvarez Monge de Galo de Delicia, yo estuve también en el municipio de Culímez y bueno pues esta semana estaríamos terminando con los foros del resto del estado de Chihuahua y decirles que el 14 de abril se llevarían a cabo los foros de Ciudad Juárez